qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a resolver un problemita que están teniendo también algunos algunos suscriptores algunas personas y es el problema de que les da una pantalla para poder ver vídeos una pantalla de advertencia que no los deja ver los vídeos vamos a quitarla es un vídeo breve comenzamos bien amigos pues para quitar esa advertencia que nos sale en la pantalla de que no podemos ver vídeos mientras manejamos nos vamos a ir a las opciones en ajustes ahora nos vamos a ir a las opciones de abajo otras configuraciones vamos a entrar aquí a otras configuraciones y si nos damos cuenta tenemos aquí donde dice freno de mano en caso de tener activado esta opción la vamos a desactivar pero primero vamos a ver que nos muestra al momento de querer ver un vídeo si nosotros queremos entrar a la aplicación de vídeo donde tenemos nuestros vídeos ya sea de música o de cualquier tipo que también nos va a leer nuestra memoria usb si la tenemos conectada al momento de querer de querer entrar nos va a decir atención mientras maneja y nos la va a cerrar automáticamente entonces lo que vamos a hacer es eso que ya dijimos nos vamos a otras configuraciones vamos a desactivar vamos a quitar la palomita en esa opción ahora dice freno de mano apagado nos vamos a regresar a la aplicación de vídeo vamos a tratar de ver un vídeo y ahora si nos lo presenta este es un vídeo que ya trae el auto estéreo y si se dan cuenta ya nos lo reproduce totalmente bien sin ningún problema recuerden tener sus debidas precauciones ya que no debemos manejar mientras vemos vídeos es más que nada para los para los pasajeros y pues tengan mucho cuidado al manejar amigos espero les haya servido recuerden recuerden dejar su like y suscribirse estaremos resolviendo las dudas como siempre en la caja de comentarios nos vemos amigos hasta pronto